Me alejaremos de corazón, de la linchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Amigos, mi buen amigo, esta campaña volvemos a todos Me alejaremos de corazón, de la linchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Amigos, mi buen amigo, esta campaña volvemos a estar contigo Me alejaremos de corazón, de la linchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Amigos, mi buen amigo, esta campaña volvemos a estar contigo Y me alejaremos de corazón, de la linchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, lo que diga.